A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 30 de septiembre del año 2022. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos demarcados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico diario y para esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Preferencia Laval, que presenta como resistencia técnica los 670 pesos. Este nivel que vemos en esta zona ya muy cerca a su EMA de 40 días y como el activo cierra nuevamente en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo bajista. Proseguimos nuestro recorrido técnico con el índice MSCI Call Cap que presenta como soporte técnico los 1,100 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes para este marco de tiempo y una resistencia cercana a los 1,200 puntos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria, que presenta una importante volatilidad en la jornada que culmina, soporte técnico ubicado en los 31,000 pesos y una resistencia cercana a los 32,700 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de BHI, que sigue conservando como soporte técnico los 192 pesos y una resistencia ubicada en los 200 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 28,000 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 30,000 pesos, que se establece por estas velas yuxtapuestas. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de la BBC, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico diario ubicado en los 7,190 pesos y una resistencia cercana a los 8,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. Proseguimos con nuestro informe técnico en la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en los 2,800 pesos y una zona de resistencia demarcada en los 3,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 3,170 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 3,400 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene bajista. La acción de Canacol, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 7,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 6,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que sigue conservando como soporte técnico diario los 16,500 pesos y una resistencia demarcada en los 18,000 pesos. El activo sigue tratando de estructurar una formación inferior doble, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 18,000 pesos. Para este marco de tiempo el desplazamiento se conserva bajista. La acción de Ecopetrol, que sigue conservando como soporte técnico diario los 1,930 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 2,100 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de ETB, elaborando velas tipo doji, resistencia técnica diaria ubicada en los 150 pesos, y como el activo se mantiene en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Energía Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 1,800 pesos, y una resistencia ubicada en los 2,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva lateral. La acción del Grupo Olívar, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 50,000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 46,000 pesos. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 10,300 pesos, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 9,500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia continúa siendo bajista. La acción de ISA, que ya completa tres días en puerta de la demanda, resistencia técnica diaria ubicada en los 17,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 14,500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se mantiene bajista. La acción de Mineros, con un soporte técnico diario ubicado en los 1,700 pesos, y una zona de resistencia técnica cercana a los 1,900 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de Preferencia Albán Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 30,000 pesos, lo que antes fuese un nivel de soporte, se convertiría ahora en una zona de resistencia. En cuanto a su primer nivel de soporte, para este marco de tiempo estaría ubicado en los 27,500 pesos. Para su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia Albán Cementos Argos, con un soporte técnico diario ubicado en los 2,220 pesos, y una resistencia cercana a los 2,500 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción de Preferencia Albán Vivienda, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 30,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico ubicado en los 28,000 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia se conserva bajista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 6,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 5,500 pesos. Para este marco de tiempo la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, que presenta como resistencia técnica diaria los 13,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 días. En cuanto a su soporte técnico más cercano, estaría ubicado en los 12,000 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia bajista. La acción de Promigas, con una zona de resistencia técnica diaria ubicada en los 4,500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, y como la acción permanece en mínimos históricos, aún no cuenta con niveles de soporte técnico. En su marco de tiempo diario la tendencia se conserva bajista. Finalizamos nuestro recorrido técnico diario con la acción de Terpel, que presenta como soporte técnico diario los 7,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 8,300 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece lateral. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.